¿No? Más o menos Poco que estamos grabando ¡Uy señores! No, no, grabando, grabando Pues la veis Grabando que no... Grabar, grabar el torneo Grabar el torneo, tío Yo sí lo hago Pero eso no lo puede grabar Shawk, ¿no? Y yo No Y el juego, tío Cuando juego contra mí, pues... Lo veréis Vic, Vic, únete, tío Eh, la conexión va un poco... ¿No me has invitado, loco? Síguete invitado, loco La conexión Váyame para mí, no A ver, que a mí no me has invitado Invítame otra vez, ¿por qué no me has invitado? No, nosotros hemos empezado el show, mentira Porque tardan en llegar, tardan en llegar a veces, tío A mente, mente Vic, tío, pues no podemos... Es tu conexión, eso es tu conexión, tío Nosotros empezamos Empezamos ya Empezamos ya Empieza el show Empieza, tío Ya te he invitado otra vez Va un poquito mal, ¿no? Va a ir, yo creo, eh Para el equipo... Ya, ya Si va mal... Al Vic le va mal, tío Tío, pues a mí se... Con... Tío, el otro día jugando iba bien, no sé... Yo creo que... A ver... ¿Por qué no me estás invitando? No me estás invitando Sí, que te he invitado dos veces Ya, vamos, chavales Oh, lloviendo Joder, la enfermedad A ver, Vic, invita tú, tío Ojo, señores Empieza el partido Vicky, invita todo el partido Ojo titular Lucas Vázquez con City Es que... No me sales como amigo Lucas Vázquez con quién? ¿Conmigo? ¿Con Madrid? ¿Lucas Vázquez? A ver... Espera un minuto Espera un minuto Yo soy... Yo soy anti Benzema Madre mía, pues si Benzema es... De una calidad impresionante Eso sí, ya corre ¿Dónde está Jordi? Acéptame, Alex, va Que es muy tarde, tío Bravo, eso no es muy antito No de nada más Ha empezado a motivado Ha empezado a motivado, ha empezado a motivado Un chaval Y... A ver, que te voy a... Te voy a eliminar de amigos Y te voy a volver a invitar No, Pepe Con enfermedad Con enfermedad Con enfermedad Tu empieces el primer zone Chao, rubo la primera jornada Hay que empezar fuerte, hay que empezar fuerte Te lo favorita Oye, y como se hace? Son liguilla y quien gane la liga o como? Si, con goles a favor y demás Hay que... Hay que apuntar los resultados de los goles, eh, también Y cuando vayanse acabando nos decís Bueno, cuando lleguemos a... Ya te voy a solicitar una amistad Que si, que si, que ya te lo he aceptado pesado Pues voy, pues voy, tío Me cago en... Que bien, no, no Con la conexión de polla Tío, vamos a reiniciar el FIFA a los dos y ya está Vamos, tío, es tu conexión Tu conexión huele a polla Ah, si tú me invitas y no llega, es por algo Vamos Es por algo Y si no te salgo la lista de amigos, será por algo Retraso De hombre, tío No es mío Por lagazos Me apoya así Que antes no te tiraba todo el rato Ahí va La conexión no tiene que ver pa' que no llegue una invitación Madre mía, tío Aquí no hay concentración ni nada No, aquí no hay nada No hay nada, chaval Está otra vez ¿A dónde va? ¿A dónde va este? ¿Te ha llegado o no? Se ha repaladito Y se repala mata, tú Tío, a mí no me llega nada tuyo Esto es tu culpa, tío Es que tardan poco a veces, coño A mí me puedo invitar a los otros y ya está Dos veces que me han invitado no me ha llegado más Es tu culpa, tampoco te salgo la lista de amigos, es tu culpa Joder, la toca todas el puto cross de los cojones Uh, y se marca bien la visada, eh Enganabas, tío A ver, qué malvada, tío Mira qué truenos hay Uy, falta... Nada, nada, árbitro Uy, Vic, tampoco te salgo, tío Un momento, que se está cargando el FIFA Tarto, porque... Tío, o sea... Madre mía, qué hilo... ¡Hola! Qué enfermedad, chaval Tuki, cantas los goles, eh Joder ¿Qué dirás tú? Estoy fallando unas, tío Yo no canto Prodigol, ya está, tío O 1-0 Acepta, Les Acepta, Les Acepta, tío Oja, Les tampoco ha empezado con... Creo que la Madrid me da miedo, tío, por la delantera, tío Quiero el United que el Barça, te lo juro, eh Por eso le pedía ¿Está jugando contra el equipo que ha elegido? No, pero... Joder Pero un... Tu va como el puto puro, eh, de verdad A lo que asco, tío Por eso le acabo con el... Joder Joder Tu, no te salgo, ¿o qué? Buena Conexión de polla, tengo... Que tal... quita el wifi, tú Quita el wifi del móvil Joder, no, no tengo wifi en el móvil Y por lo que estoy gritando, eh t me marca sin lugar, vaya puta mierda el primero para United estoy invitando tío ¿Que? ahí va, ahí va esto no va, eh a ver voy a reiniciar yo el FIFA pero me voy a reiniciar a Play Play no tío para el uuuu Vuelve que ya puto tío, puto curto madre mía y eso ya han empezado nosotros aún reiniciando el FIFA ¿sabes? no para donde dejea el retraso la conexión del puto i espera un momentito voy a cambiar una cosita Vuelve a la Juve Juve, Juve dice que la Juve era mala ¿sabes? si sigo pensando que la Juve es una mierda lo sigo pensando mierda tío es una mierda la Juve joder si se les ha ido lo bueno la Juve se les ha ido lo bueno la Juve tío porque se les ha ido lo bueno pero que vale ya estoy si pero que no tome el centrocampista es que gira encima de bajo dos meses se lo ha ido arreglado pero bueno pero ¿no es normal esto? te molesta el Swastager de la polla a ver si te invito y te llega no por nada no por nada nos jugamos uuuu que mal defendido uuuu 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 tu te crees que puede fallar eso tío javis chaval uuuu es flipante tío lo que ha fallado el bicho tío ya ves chaval y ves lo que ha fallado con la portería vacía de cabeza y cuando entres al FIFA avisa y envió la invitación no habla he dicho que vale te oye y a que pase uuuu la da mi jugador creo ¿no? no era fuera de juego era fuera de juego y pues ha chutado mal jajajaja tú estáis jugando o no? nosotros si pues si estás jugando si y todos joder pues nosotros no nooo nooo tu ultimo bufón es que ya he puesto dos delanteros tío porque es que si no mira lo que hace bufón que no lo he sacado tío que no lo he sacado ya pero es que ahi ahí se se mueven mucho los porteros Te he invitado Ahora, invita ya Ahora llega Me ha llegado al móvil A ver a la play Ahora, por fin Ahora no sé qué has hecho, pero ahora ya Era tu play, cabrón Hola Madre mía, la que ha sacado la línea Carvajal Pues va, únete, anda ¿Tú eres? La última de todas La que te deja unirte No, no se ha ido, ¿no? No, no, que tú qué equipo eres, tío Vale, me estoy Vale, 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 bien Vale, ya estamos a punto de empezar ya, eh Va rápido Tampoco estoy muy metido en el mercado de fichajes, eh Y ahora para que me meta 7, el cabrón Pero bueno Yo creo que no Parece hacer la puta alineación, mi cago La hecha Yo ya la tengo hecha No la tenía hecha, pero no se ve que no la guarda Tío ¿Qué? ¿Se habla así? ¿Qué? 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 Estoy defensiva? No, doctor, estoy defensiva No, doctor, estoy defensiva No, doctor, estoy defensiva No, doctor, estoy defensiva Yo, Vic, coñi La Juve, no sé, no me impresiones Yo creo que tiramos la capacidad defensiva ya Exactamente Ya, nosotros no hemos empezado aún, tío ¡Hala! Nosotros acabamos la primera partida Y después me tocamos a Jordi, joder El Vic tarda media hora, sí Si, que... Si, si tenemos... Calvino al equipo En tu contra mi ¿No se ha guardado? ¿Qué quieres que haga? Contra mi, tu contra mi No es tocar el quinto partido, eh, WSOME ¡Hala! Toca contra mi, WSOME ahora Ah, vale, con David ¡Hua! Conresa Y los dos con porpresión Uf Madre mía, lo que es... Lo que va a salir de ahí Jajaja Vaya mezcla tú No empieza el partido ahora Primera partida, primera partida Primera partida Capiséis del 1-1, ¿eh? No es Jajaja 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 La cagada de la defensa es importante Y la tragada del portero Tragada, tío, si te metí un pepino Pero para el Barça Me ha ido al medio, chaval Para el Barça, vamos Vale mía, con los pases, eh, tío La tragada de Sogratis y la tragada de Bundesfeld Al menos un... Hola, 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 ¿cómo está cayendo, tú? Hola, capitado Ahora juego ¿Está cayendo el qué? Si va bien Digo, en la calle En mi... Ah, vale Ahora ha pegado la base De meter gol rápido Voy a pequeño Tería, porque ahora ha quedado el partido Ah, ya estoy Algo el solo Tío Ponle la tira afuera ¿Dónde va? No, si te la he visto Hola Hola Hola, la de piedra, la de Matic Hola Fuf, qué lento es Neiderling Qué zurdo creo, Matic, eh Sí, sí, le he dado con la zurda Está dando torcida al Barça, tío Hostia Como lento esto, tío, va como muy lento, eh Me da la sensación, tío No, no, pero no digo... O sea, lo digo... Movimiento, pero es que otras veces yo he jugado a menos a mi tosos y no así, tío Depende cómo lo tengo los dos Hostia, qué gol, tío, qué hijo de puta, tío El puto partero este, tío Es que el ultimate es mucho más rápido Ya, 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 pero que yo he jugado otras veces aquí y no sé, va a ganar más fluido, tío Es verdad que se mueven algo mejor, no sé Como la saca el Barça Madre mía, ahhh Llega, llega, llega Aguanta Poco Ojo, no llegan, ¿sabes? Sí, tío ¿Va ahí? 2-1 Ah, tío Qué asco, tío, es increíble Man, están tan... La Busquets, muy bien No, no, no sé, no, no, no No, ahí no Mira, mira la defensa, tío Están todos parados, macho Yo no sé qué hacen Pasa, a veces la pasa donde le sale la polla, tío Joder Está dentro del hueco, increíble Vale ¡Hala! ¿Qué haces? ¡Qué corte, tío! Por culo, man, yo, man Dios, quítasela Ojo, Ramírez, experimento de central está... Haciéndolo bien No, no, no Ojo, man, chiquit, solo ahí entra, Morata No, mira, Ramírez, mete velocidad Hola Mira, tú los pases Ay, no, chuta, cabrón ¡Chuta! Joder, con los pases Con la asquerosidad de pase A más No, de verdad, no Y lo dejan pasar Falta, Yago, falta Falta Un momento Tengo que cerrar la ventana ¿Tú, vale poner el jugador De, de, en la barrera o no? Falta Es una cerdada, tío Están dejando pasar No vale, no No vale, no No vale, pone el jugador Aresina Padre mía, el portero, tío Qué malo que es, tío Hola Ah, qué mal La pita, tío Después de impotar a mí Y ahora, tío Es que es increíble Joder, pasame ahora, tío La pita ahora Yo sé Lo cierto partido es esto Puff Ahí el diva es la de este Que es más malo Lo bueno, tú Sí, pero lo bueno La veo arriba Aquí son mierdas No importa Bloja por el medio Es que no sé lo que hacen De verdad Lo menos es bastante bueno Un pase Voli, vola, tú Hay que coger A ver, mío Oye, Arda Turán no puede jugar, eh Eh, Anes No puede jugar ninguno de los jugadores La ven que se ha enterado seguro No, lo de los traspasos no se habrán enterado Qué malo Courtois, tío Qué gordo Claro, yo he quitado a hierra Y he quitado a Sturridge y todo, tío Yo estoy jugando con una mierda aquí, po Ah, y encima es tuya Yo me pensaba que era Cornel Ah, y yo también No está ni Sturridge, no está ni Sterling Claro, si es que no puedo jugar con él ¿Turridge dónde se ha ido? ¿Tú se ha quitado todo? ¿Turridge no se ha ido a ningún lado? 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 ¿Tú está, tío? ¿Tú está? Hola, porra Vamos ¡Hola! Es que no se da de pases, por favor Tengo que el Lord Navar de mierda Que el Lord Navar de mierda Que el Lord Navar de mierda Ya, los tío, va, es que no Una por culo Oh, qué paradón Asco, la tío Malísimo Oh, se le ha quitado el Suárez, tío Vale, final del partido aquí ya, eh ¿Hala, ya? Madre mía, 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 mía Bueno, ya, dice Si hemos empezado, madre mía Mira, tío Mira, tío He quedado en tu asco lo delantero Esa no tiene un cuerpo Tiene un poco cuerpo ¿La ha matado? ¿La ha matado? Roja, roja, roja Mierda, roja Mierda, roja Calves ¿Qué? Espérate, pon pausé He ganado 3-0 Pon pausé, Royce Vale, es que voy a hacer un cambio Porque si, ¿no? Te la has dado, ¿sabes? Buah, ahora no tengo medio Llevan torcido en las piernas Lo hace Cuando digas, eh Espérate Me partió, me toca frente a Leix Portua Portua La de la inacción a... Boah, me va a meter el gol de Falta, ya ver Ojo, que el último partido frente a Hueso, eh Mal es Vidal Me va a quedar el último estaría Bueno, es una mierda, digo De verdad Es que... Ahí lo tenemos Ahí... Lo tenemos Cagao, moviendo la barrera, tío Si Gol de Big 1-1 Mierda, tío Qué cagada La puta barrera Y ahora, con esta alineación de... Tengo que correr, ya está Tengo que correr, ya está Te van ni en un cono, tío Tau... Ah, vale, claro Tau, Albe, me la han expulsado O sea, en los dos colesivas de tío, tío O sea, el porto es que era estático No ha hecho nada, tío Vale, vale Ponen los ranos, tío Damos el pase y ya está ¡Aire mía de bala, tío! ¡Es malísimo! Vale, vete palones al hueco ahí, para... Para que remate solo... Es el aire Interesante, quería hacer un... No, había jugado, tío Nada, que va, ha jugado como la mía Yo era mejor equipo, tío ¿Cómo habéis quedado? Ha jugado mucho mejor que yo 3-1 Claro que acabemos nosotros Que ha ganado ZN Sí Estoy haciendo fichajes, si querés ¿Contra quién me he jugo? ¿Contra quién juego ahora? Contra mí Tú ZN es contra Rubo Vale Espera, no empecéis aún Que le invita Espera, espera ¿Qué cuenta? Eh, la... La buena mía Sí Espera, espera ¿En la JZN? Yo mismo, da igual Yo mismo, da igual Pero ahora hay que ponga los puntos y cosas de esas Nada, el José se lo estará apuntando por ahí Ahí me toca frente al EICS ¿Cuánto lleváis de partido vosotros? Vicky Jordi Vicky Jordi 51 Vamos por el 52 Ay, tío, que... No se... Voy a quitarle al Dybala este, porque joder Me he volado ¿Te invitas tú, Rubo? Sí, yo te invito A ver, vamos a... Eh... Callar un momento, por favor ZONE y Agosome 3-1 3-1 He ganado Vale, Alex... Sauki y Rubo 3-0 ¿Pero para quién? Para mí He ganado Lleva de paliza, chaval Es la primera vez que juego con el Madrid Espera, yo tengo que hacerlo con un cambio ¿Para venir, pobre FIFA? Sí Juego de mano Juego con el Madrid Joder En el campo este de mierda siempre yo veo que pasa, tío Joder, a ver... Asco de Liverpool, tío Joder, a ver ninguno, ninguno, ninguno ¿Quién ha sido lo que ha dicho el Liverpool, tío? A ver, a ver, suave El Liverpool con el Sturridge y todo, tío, está bien Eh, una polla, Sturridge no puede jugar ¿Qué puede? ¿Qué puede? ¿Por qué no puede? No puede jugar nadie Es que no... No he podido ponerme mierda ¿Por qué no puede jugar a Sturridge? Porque estáis diciendo que con fichajes no sé qué polla, pues... Si Sturridge no ha fichado a nadie Si Sturridge no ha fichado a nadie Ah, no, no ha fichado por nadie ¿Qué va? ¿Ha fichado por el City? No... ¿Qué va? Es Sterling Es Sterling, nero Joder... Jordi, tío, mi cabrita Mi cabrita Mi cabrita está quedando Por invito a... Te habías llevado a la pot Y han fichado a Firmino, que es una máquina A Firmino y a otro más han fichado Digo a Jordi, a Leix A Firmino, a Venteke, a Milner A Venteke A Klint Que es el tercero derecho con la de Falta Al Liverpool Ha fichado bien Ha fichado muy bien A puta, acabo de fallar, tío 1-1 Y peando Al laguero, al laguero, tío La Juve tiene cero extremos, eh 0 ¿Qué puedo hacer en el cuamo, la Juve? Veler de Pogna ¿Eh? ¿Qué puedo hacer en el extremo, la Juve? A ver Aleix Joder Aleix, invita tú Pues a mí es que no me sale pa' evitar Pues 65, tío Yo con 1- aguantando como puedo Un empate, en teoría, más o menos Me acabo de fallar una segunda la portería A ver, solo sin portero de la falla Sí Mira que había visto el pase y no lo corta, eh Eba Eba No, la toco yo, tío Me cago ¿Quién llevaba al Barça, tío? Yo Jordi ¿Y tú, Vic? Vicky Van a expulsar a Val Alves, tío 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 Y tengo un... un al... Lucia a dormir Pazo, en verdad, eh ALEISS 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 mira el tío yo no exista más fuera de la vida de la vida de uno a uno de ellos no uno pero fallando lo que los chicos y un montón no uno un son un hijo de puta también se notan ocho a mano me actúo acoger a mi jugadores y la de los no para que no parece que haces y hay un equipo jopi y le invito a llevar vamos pata voto por lo que ha dicho que la tibia a la mierda tío ya tiene el 79 vamos La puta tío ¿Cómo has quedado antes, Rudo? He perdido 0-3 ¿Qué dices, loco? A ver como tiembla el mando, loco Juega con Lúzcar Vázquez de titular, he hecho... Estoy nervioso Voy a fallar, estoy nervioso Me he fallado Ah, te lo había olvidado ¡Mierda! Me ha fallado, sí, me ha fallado Es nervioso, tío Me voy a tirar de puta madre Me его a parar, eh Me cago Bueno, aquí ya hemos acabado también Gol, 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 gol Toma ¿Querés que gane, tío? Es que soy tonto, tío Estoy 2-2-1 La primera vez que hago Eso me quiere que gane Si, si después de que ganaste otra vid que ahora me tengo que jugar contra él, y así la moral me va a bajar al contrario, me salta porque acaba de perder y tiene que... ya te he invitado Alex si Alex con el mismo equipo siempre he perdido el primer partido, pfff, Alex con todo el retras jordi tío me cago en la puta, no me hijo ayúdenme invitando yo a vid vamos a ir el partido apretas falta a Cristiano por eso tío va aguantando con uno menos y Martín Alex, el DATURAL no vale eh jaja yo me he jugado con el DATURAL, el Mandzuki y me he jugado con todos cabrón ni Mandzuki tampoco si se puede poner mejores tío, la verdad ya, allá son Martín y ya sabes que no habrá hecho los fichajes Martín, el viento, el Ferreira vamos ¿quien lleva a Vic? vamos 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 con 1 menos el DATURAL el DATURAL lo he cogido yo le he dicho yo pero no el DATURAL 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 3-1 con 1 menos de momento, aún no ha acabado eh como habéis quedado Alex y José 4-1 no, ya 4-1 el DATURAL el DATURAL joder la ley chaval viene con unos 4-1 pero escúchame si me ha chutado hay unos huecos que flipan si me ha chutado 4 veces ya el portero quedó parado el portero quedó parado se ha parado se ha quedado parado se ha quedado parado y la pelota por debajo ha pasado que se ha quedado parado habéis acabado ya la pate la pate la pate la pate la pate después del penalti me ha matado la verdad es que si la pate la pate la pate la pate el portero también la pate la pate la pate la pate pero se nos lleva recto si se lleva hacia el balón bien Es que hay unos huecos increíbles 3-1 hemos acabado, José 3-1 ha ganado Jordi Ahí, cabrón ¿Ha ganado Jordi? Sí, 3-1 Jordi Ahí va, que le he dado Yo le he dado rebanos Ya, ya, da igual, da igual Vale, ya está en la primera jornada Me cago en la puta, tío Jordi, aceptame la solicitud Sí, voy, voy, voy Ya está en la primera jornada En la clasificación Aquí está Sí, se la ha puesto y justo me ha metido el pollón que en el culo Aquí tienes clasificación ¿Tienes? Bueno, por lo menos el último El último va a Rubo, ¿no? Liverpool, invita tú si quieres al Anfield El último va a Rubo, José El último José Igual, tío, pero que queda mucho Pues ya Pues ya se llega ahí, eh Te acepto y invita tú Sí, métete A mí no me ha salido nada Tú y yo, eh ¿Me has aceptado, Jordi? Sí, 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 sí Dame tú Te invito otra vez Te invito, otra vez, ya te invito Espérate, espérate No me sale, tío, tu nombre No cargas, tío Sí, se ha buggeado, espérate Te invito yo a ver ¿Por qué? Porque no cargas lo de enviar la petición Tampoco, a mí tampoco Tienes que reiniciar el juego, creo Me cago en todo A ver, invita tú, Vic, a ver No, si te invito, no me sale Para invitarte ¿Eh? Espérate, para invitarte No me sales No me sales Vale, macho, Jordi Vamos a verís al mismo momento Nada, reinice el Espérate que no me puede invitar el José, tío Ahora sí, ya está Vita, entiendo al FIFA que le he reiniciado en un momento Uy, si yo no puedo invitarte, que no me sales Que manco el colombiano de la recocha Jamesito, lo que fallo, Jamesito Tau, José Sí Me ha llegado, ¿eh? A ver Pero yo, a ver si te llega Espérate, que estoy entrando al FIFA Un partido en el Bernabéu Pues hemos tenido Hemos tenido los dos Te llega el inicial FIFA No, está guapo Joder No me salgas ¿Veis que invita? Que no me sales para invitar Nueva temporada ¿Qué reiniciar el FIFA a los dos? ¡Motre mía! Que ya lo he hecho, que estoy entrando Relajaros, relaajaros El vi que está rabiosillo Ya, ya, ya Mir, Agüesome No te entras en la cabeza que voy a nueva temporada Busco tu nombre y no sale Vale, José, te invito a ver ¿Qué? ¿Está ahí? ¿Ellao? ¡Ojo sale! ¡Ojo sale! ¡Ojo sale Isco por Toni Kroos! Sí, porque... Te llegaba Estoy viendo que Toni Kroos no acaba el partido Ahora ya sí que me deja Vale, vale ¡Cojo en el Campea! ¡En la Marilla! ¡Prp! 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 con berri pero hay que reencar contigo hay que reencar yo ya estoy ahora es tu la conexión luego contra sauk, ¿sabes? contra el United que viene la conexión pero viste a las putas faltas hijo madre mía el partido igual no acaba, eh por la que va a ir triste la deteniencia a ver lujo me ha invitado double big uno de uy 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 vi que esa esencia otro palo de un chasis bien, que inestable ya están huviendo otra vez haces la alienación te oiría con favoritos, ¿no? ahora no, no era para vivo costa hay que hacer la alienación tarda un huevo ya verás antes me lo tenía que buscar los jugadores que no vamos que empieza el partido entre el Barça y el Liverpool que tengo que hacer como 50.000 cambios vamos joder vamos joder ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ufff ¿qué haces tío? me ha ganado me va a ganar tío, estoy muy mal con la lluvia y más mal y luego jugaba conmigo y me va a meter a dos o tres ¿qué? me ha funcionado, ¿eh? no, ¿eh? yo no, ¿qué pasa? no, no, hoy estoy jugando mal la lluvia la lluvia da un poco de asco muy defensiva tío no no y le mandas ¡ay, suave! que va, defensiva para nada, eh, la lluvia, eh no, no, que le echa a posta, tranquilo eso ¿qué saca? no, que eso le echa a posta ahora sí, los lagazos que están dando no son a posta ¡Gol de Messi! si es que el portero este tío no se mueve, se mueve malísimo tío qué parada es que antes el alivismo ha hecho tres veces desde fuera al alivio y las tres veces ha quedado quieto el portero no ha hecho nada malísimo, ya te lo he dicho quiero los lagazos y a Shaug le gusta, ¿sabes? los lagazos, ¿sabes? bet ¿bien? bet bet madre mía miñolet 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 madre mía, que asca, la colisión con miñolet a mí sí me gusta, tío muere, que a la lluvia es normal, miñolet a mí me gusta miñolet a mí me gusta es buenísimo no la conexión, la conexión la conexión, madre mía este partido va a ser todo asco le caen el juego a ver, se caen ... es el típico que se pierden malones ahí madre mía, miñolet miñalo, mía lo el típico que se pierden malones tontamente, por la conexión miñolet 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 Lo tuyo es que solo da lagazos cuando llevo ese balón. Uf, menú a motor, Ramiro. El que me dio la mala conexión. Yo creo que el peor equipo que había me toco a mi tío. Por no quererte coger Madrid. Ah, peor es la Juve. Pero es que yo prefiero esto que el Madrid. Yo el Madrid no me lo cojo. Ya, te tenías que haber cogido el Madrid. Ahora mismo. Me dice, ¿estoy 100%? Vale, pues no me lo quiero. Pues yo prefería el Madrid que el Barça, te lo juro. Ya va, yo el Madrid no me lo cojo. Ayer con el Sao, nos cogimos el Barça los dos. ¿Qué haces, tío? Voy a hacer algún cambio, vale, Rubo. El Madrid no me gusta nada tampoco. Los dos peores. La Inter y la Juve. Los dos peores. Es la de Matanda. Los dos peores. El Liverpool tiene tela, eh. El Liverpool. Falta, 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 falta. Ventus. Ventus. Bomba. Vámonos. Vámonos. Madre mía. Ya, ya, faltas. Venga, tío, no me jodas, tío. Venga, tío, no me jodas, tío. Venga, tío, no me jodas, tío. Otra vez, no. Pero yo, antes porque le he cago yo. Yo empezamos con las mierdas. No, pero yo, a mí no ha estado gol de falta porque me hemos violado la barrera y le dejado tu hueco y le ha chutado rasa al cabrón. Entonces se falló un penalti, eh. Vamos a ver ahora. ¿Qué es así? ¡Ay, queda! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué conexión de mierda, chaval! Es que hasta hasta... Falla el cojo, y la falla el cojo, tío. Los defensas, los defensas se mueven solos. ¡ay pa! Pero, ¿que haces...? ¡ tough dude! ¡Has hecho un regate solo! Claro, si vas muy inscrito ahí. Disat shutting. Hay deja varios... Hay que haber cogidas los fichajes, Jose, tío. Rrr está taking water. ¡Te semuana asioa! ¡Faramos, tío! Va, Roberto Firmino. Ven a que flipas. Roberto Firmino, вenteque Milner 100. Line. Ok, si contra el Barça no puedo deternos igualmente. Vengamos ya chaval, vengamos ya No, 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 ni siquiera le he dado a la X, te lo juro, vamos ¿Qué haces? No pasa nada Pugba es malísimo también Sí, tirando a faltas no pasa nada Va malísimo dice el PAH En el último mismo, pero aquí Es que el niño es miñonet tío Madre mía, Royce como le pega a las faltas, ¿sabes? Es que tiene un café el pintero, tío, no le tocaba No, pero eso lo hacen todos No, pero te falta, vaya Te asco, tío Si de marcas me lo juego más, me voy a dormir ¿Qué dices? No te voy a dejar dormir, no dejes el torneo así porque si no, no lo hacemos más, tío Mira tío, pero yo paso a estar aquí hasta las 5 de la mañana aburriéndome con el Líber Aparte que soy muy malo, que es que no me aburro, tío La KB, cambiate de equipo, tío, ponte una así de la Premier más o menos Tío, 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 no es esto Qué grande, Marcelo Es buena a correr el puto aquí, tío, qué es que Tío, tengo a fumillar y ahora voy a disparar, entonces, ¿sabes? Y el cabrón, qué grande Qué grande el puertorrique, el puertorrique, el puertorrique Tolpazo, tío, el gol que ha marcado ha sido corriendo Suerte, estoy teniendo Tío, se ha cogido el balón con Dibada y se echa a correr, cabrón Pfff, mentira Has hecho el aquecho yo con Ramos, se empieza a correr por el medio y no te han quitado Otoma quech Está chetado El pereira, el pereira Eso también ha sido corriendo, eso también Picando ya estos dos, eh ¿Por qué no me pico yo? Y viene Vicky y se pica con agua y sobe No, qué postra A lo que sale corriendo el medio campo Si salgo el medio corriendo en el medio campo, ¿qué pasa? Da igual, déjalo, tío, si a coger la toca al Dormund, pues que juegue como quiera ¿Qué es eso? ¿Qué va a hacer? A tocar Pero mira, si acabo de hacer un pase Y escojo que no a esa avenida ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Hol, vaya pase, tío! ¡Sale el portero a despejar y no le da! Interesante ¡Ayúdice un sauk! ¿Qué tanto dice? Bueno, gran partido, Rugo, la verdad ¡A nuestro nivel! ¡Qué pago, tío! ¡Qué pago, tío! ¡Qué pago, tío! Tengo dos o tres goles cada uno, pero... ¡Imposible, loco! ¡Tú siempre ha acabado! ¿Eh? ¿Has sido un poco mejor, tío? Bueno, a lo último, mejor al principio ha sido un poco Pero es que lo malo, lo malo no es eso Lo malo es que al Sao y a la Wissome le gustan, este portero, ¿sabes? Un asco de portero de final ¡Qué parada, tío, Wenderfredo! A ver, estos tiros han ido al medio, han ido al medio ¡Col Pereira es el más o menos! ¿Me la está liando todo el rato? ¡Uy! ¡Uy! Espera, espera, que no hemos acabado aún Ya, ya, pero... No, estamos a... ¡Ojo! ¡Jornada 3JZone contra Aleix! Aleix que... Lleva ganado todo, ¿no? ¿Cómo es su... ¿Cómo va ahora? ¡Chau! ¿Cómo es su... ¡No! ¡Pero hijo de puta! ¡Puta de mierda! Aleix... Aleix 2K Algo así No, Aleix 777 Aleix 777 ¡Hostia, la batería del mando, tú! Se me está muriendo los flipas Y ahora que te acaban de salvar, Jordi Ahí, Jordi, eh... Agüesome Jordi, tío, eso no tiene en mi cabeza ¡Jejeje! Pero tío, me iba solo contra el portero y pita falta ¡Ay! Y... Y encima a favor mío, si dices que a favor tuyo, lo entiendo, pero... ¡Uy! Luego le toca Agüesome contra Mico City ¡Ostrasados, tío! Oye, y el City no lo tiene nadie ¡No! ¡No! Pues que se lo pille... Que se lo pille José el City o el PSG si no lo tiene nadie Sí, lo que he dicho yo, que se lo pille, porque... Claro, tronco El Liverpool le ha cogido el Agüesome es más malo, tío Sí, pues es peor a la Juventus Hombre... Todo te pasa, todo te pasa Si queréis, hacemos una cosa Los que hayan perdido un partido, si quieren también, que se puedan cambiar de... No, no, tío, tampoco es eso, tío Eso tampoco Deje de ruedos, que el Liverpool tiene media 74, 73, 72, eh... O sea... Y encima... Pues es que no sé por qué lo habéis puesto Pues que... Pues que yo que soy cilipollas Se la ha cogido La Guesome, la Guesomente Claro, a mí si me hubiera gustado, hubiera estado contento Y una polla A mí sí, yo... Por mi parte sí Por mi parte sí Una po... Una polla Yo juego en el Liverpool, el segundo o tercer torneo, y es un equipazo, pero con los fichajes Si los fichajes... Si los fichajes... Cuéle mucho apoyo Cuéle mucho apoyo Cuéle mucho apoyo Dos puntos Ah, vale ¿Cuánto vais, Sauk? 2-0 ganando yo Bueno, voy a medar... No! Oye, que asco no pierde E Oye que asco no pierde, eh, oye que es que es que... Es que es... Me da asco jugar hasta a mí Me da asco... Y la falta... A mí me ha hecho lo mismo antes, eh No me ha hecho lo mismo antes, eh cagada tio ah no si es que los defensas se van los defensas se van los defensas se van como se ha ido mira los defensas se van corriendo para los lados que mala suerte que mala suerte al jose tio no chutes dos palos suerte tio quitate hombre hijo de puta agarran ahi jiji vamos negro vamos a marcar y ahora que juelas puta tio pero si que son cojos como no voy a jugar a correr si no se dan un puto pase y dice cuando la toca al borussia dice vamos borussia hay que ser hay que ser hay que ser positivo le ha tocado la primera y la segunda dice va otra vez borussia vamos tio hay que ser positivos tío y luego tengo una mentalidad negativa ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Pero qué hace! Mira, mira, mira. ¡Tío, un tiro! ¡Mira, un tiro! ¡Me cago en su puta madre! ¿Cuándo fatal esta segunda parte? Pero bueno... Da igual, si llega y le da el palo... A mí al Perira este, el cojo. Va a rematar, ¿sabes? Por el pobre José, le están dando chicha. Sí, Liverpool, la verdad es que... He llegado dos veces, dos chichas. Es que... es que... es que Borussia es cojo. ¡Mirad del partido aquí, chavales! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡A la panza... Ay, Dios mío! Voy a pase, tío. ¡Qué, qué, qué! Ay, qué parada! ¡Achitocintro! ¡Achitocintro hay que ir... ¿Vaya paradón de mi ignorata ahora? ¡Ay, sí! ¡Este tío se quedaba el muerto el año pequeño y no robó, tío! Y no marco tío, se quedó... ¡Madre mía! ¡Míralo! Y luego soy yo el que va a correr, ¿eh? ¡Ay, tenía que haber controlado, tío! Y luego soy, y luego soy yo el que va a correr Yo creo que si es un cerdo la Wishome Lo que dice la Wishome es lo que hace, osea tu tranquilo, siempre hace lo mismo Esa mía es un cerdo que vas a correr tu y Y ya empieza, y es que, madre mía tío Es la primera vez que lo hago anda Pero que dices no tío ¿Quieres ver salir el Solshon Soles? A ver que me sabes tirar faltas Vale estoy jugando la segunda parte Yo espero que no saque a potencia No quieres correr hijo de puta Hijo de puta Ah tío No me sale nada ahora tío Todo Que chaval está más perdido que mi abuela tío Yo el campo Y era una X tío Merequita Rayan Merequita Rayan Merequita Rayan Merequita Rayan Merequita Rayan Merequita Rayan Salvar al soldado Merequita Rayan Merequita Rayan Merequita Rayan tío Merequita Rayan tío Claro, el Merequita Arian este Y el nuevo portero del Valencia El Rayan ese Pobre No A ver que no puedo jugar si me rio Aiii Ay Yo tampoco me voy a dar una Si es que no han un pase bien tio Me voy a llorar No lo estoy llorando Está llorando Palos La pilota al pal Ay He marcado Cuanto vais 3-2 Por ahí 4-3 4-3 El golaveraje estará ahí Pata Me está dando algo en el corazón ¿Qué dices? Yo soy de la borrachera el otro día No te la niego Te lo niego Casi me muero ahí El borracho dice No te lo niego Has recibido una habitación De Alex Ojo Te voy a reventar los jugadores No me salen a la segunda parte de los chutes Y eso, minuto 86 Y meto gol Madre mía Si pues ahora toca Big Jose Ay es que tiene suerte Y todo eso me dirá No, no, si el Big se pone el Sterling y eso ¿Qué hace? Falta en el que te pongan los fichajes Porque por lo que ha fichado no ha fichado nada Ay dios mío, hijo de puta Espérate Espérate, me voy a poner la formación guay del Paraguay Bala Madre mía di Bala es que es cojísima de verdad Pero si te ha marcado Es cojísima Es cojísima Dale los goles Te ha marcado Te ha vuelto una tía Bala es cojísima Venga va mía, no estoy a correr Venga Ramos tío Cuando te vaya Arduno Es que mi joder se chocan hasta con el árbitro Es que mi joder se chocan hasta con el árbitro Por si el Ramos ese se me estaba yendo todo el rato a mi cabrón Mi joder se chocan hasta con el árbitro Tontos Es que son tontos Es que son tontos Gol de IVA Un juego la verdad 5 goles Cuidado Al árbitro por medio van a quitar el balón y se chocó con el árbitro Te la ha liado de Ibala tío, te la ha liado Tío Voy a hacer skills Se acabó un partido En el Camno A ver, salud, calés Toma, te voy a lesionar los jugadores Callados, callados tío Eh, 2-0 le he ganado Rubofone Uno, cero, cero Cero, cero Cuidado no ha sido uno, la verdad Ojo ese partido eh Dos, o tres, tres Seguro que ha sido más aburrido No, o muy O muy igualado 5-3 Ya lo veré De momento, de momento 5-3 No han acabado, no han acabado Un minuto Espérate que no me puso en alguno porque le va a revintar las piernas José, José José, no digas como hemos quedado eh, que lo vean No digas como hemos quedado, que lo vean ellos Cuando lo pongan Si, ha ganado 4-0 No, no, espérate Aún no se sabe como hemos quedado Ay, 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 ay Uuff Ceb AK Suerte tío Lo taléis chaval Tuvj Venga goyordi, te invito Ojo jugando con amerió Ojo jugando con trump. Ojo Ojo El puto rojo eh No, 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 no. Tú, estar atentos a nuestro resultado. Pero, un sí me lo voy a decir. ¡Qué pita! ¡Ya hago falta! Pero, que pita. Decirlo ya que el chaval no va a estar esperando media hora. Sí, he jugado contra el José y yo. No, pero el resultado del otro partido. Ah, sí, me han acabado. Me han acabado, me han faltado de vamos. Me han acabado creo. Ay, que ha tirado la falta. Juego contra el José. Vale, 5-3, hemos terminado de acabar. He ganado yo. Yo, no, 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 no. Yo, yo, yo. Ponen los... los... ¿Y quién es el Soma? Otra vez me he equivocado, tío. Si ponen los... los resultados... 15 tiros a 5, ¿sabes? Tiros que dan igual, los tiros dan igual. Va primero Jordi, segundo Shao. Mucho... los fue los tiros que... Primero Jordi. Quedó 5-0. He ganado 5-0. ¿A quién? 5-0 aquí. Al... al José. Es uno al otro y 5-0. Este paliado, ojo, ahora contra el Shao, que hemos ganado... El único... los únicos que hemos ganado los dos partidos... Me va a ganar el cabrón, ya verás. ¿Cuál? Ojo al duelo de cojos. Contra rugos y una derrota, ¿eh? Uh, lo está hecho cojo, eh, José. El gola... el gola... el gola... el gola... Espera juego, tío. Oye, no sé. Has perdido todos los partidos de un momento. No, no, no. Pues duelo de cojos. Pues sí. Pero cojo... no es cojo, José. Lo que pasa es que ha llegado dos o tres veces dos palos, eh. Mala suerte. Bueno, pues, tío. Ha sido el Madrid. Ha sido el Madrid. Uno normal contra un cojo. Que mola, tú. Que mola jugar con el United en los fichajes. Me gusta, tío. Mira cómo toca el Barça. La Juve... la Juve está en la vida. Yo juego muy mal con la Juve. Yo con el Madrid también. Pero no es lo mismo. Madrid, tío. ¡Golito, las tres siniestras! ¡Vamos! Venga, por favor, tío. Venga. Que golazo, tío. José, ¿me invitas? Sí, te invito a ver. Ah, pues se ve que no me sale. Bolazo, eh, tío. Ahí va. Venga, 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 venga. Es que no me sale, tío. No me sale. Ahora llegarás la primera vez, gol. Salta afuera y entra otra vez, tío. Lo que esto es FIFA, tío. O sea, al... Al no jugar... Al Vic le he ganado 3-1, pero le he empezado ganando el minuto 1. Le he metido gol. Y luego me metió gol de falta en el 45. Ya, 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 ya. Oye, José, reinicia al FIFA porque todo el rato contra estos, cuando juegan contra mí, tienen que reiniciar el... Que no, que no, que a mí tú me sales, pero... Pero no, no te llega. Ya, es que contra mí no llega. Esto es el Vic, es el Vic, es el Vic. Es que a esos le pasaba también. ¡No, no! Pues invítame tú. Invítame tú. Que eres tú, cabrón. Invítame tú, coño. Que reinicio al FIFA. Que me hace falta, tío. Puto... Pero que no me sales pa' invitarte, que no me sale. Te estoy invitando yo. Que no me sales pa' invitarte. Que salgas al puto menú y te esperes 10 segundos y vuelvas a entrar. Le das a nueva temporada y te sale. Pero que... Es que he hecho eso ya 50 veces. Salgo al menú. Espera un tiempo, Pai. Le doy a nueva temporada y no sale tu nombre. Pai con el balón corre más que Jordi Alba. No, no. Me das miedo atacando. bueno miedo no pero que raro tío defender ahí al south para el cabrón en el borde del área no pasa nada hombre vaya como acaban vaya como solo como solo prácticamente es importante no haga falla tío no puede ir a coña que mal estoy chaval vale jose jose invita ahora manduqui retira a ti madre mía chaval guau que puedo trabamos 1-0 no lo celebro tío guau tío que dices ha pasado rápido es el puto barça tío madre mía no porque justo cuando le he hecho el pase se ha quedado solo y justo cuando no la iba a chutar no lo he visto y se me ha puesto porque se me ha puesto lo de en 5 minutos y te apagará la tele tío no lo he visto quien ha chutado imagínate la defensa del united tío esto lenta tío ya te le he dicho que tiene un equipazo pero la defensa es lo que le falla ayer fue muy bien yo con el united tío pero con la defensa era malísima añade a tus amigos para por deba al pase a ellos y llevar al de cuadrado primero el Chelsea se adelanta está jugando 10.000 veces mejor el atleti el Chelsea a la contra el chaval por la contra pues yo soy más malo defendiendo contra chaval vi chaval va con acción de borracho uff que piedra que parada tío el pedira este es cojísimo leire antes se me ha marcado y dice ostia que bueno a ver eso le hacía el pedido con la falta arbitrocrática me ha fallado ya lo he fallado ya solo pero vamos las dos que falla otra piedra tío te quedas solo contra mi marcaba todas puta rabia tío no me loco o no sé si te he dicho que no me dejan que no me salen para invitarte lo que invitamos a la jugada venga tío pues no me salen a la entrada de un poco como voy a salvar tío la tía no me voy a salvar tío pues si no te vayas pues tenemos que jugar muchos partidos tío pues tío lo que estoy ahí esperando a invitar tío pues no yo te he dicho que si no te invitas el FIFA no te va a salir ¡VAMOS! que potra que gol tío mía chaval que potra mía de mierda del bravo de mierda tío es que me cubre a todos los jugadores el cabrón Qué buena, está jugando mucho mejor, eh ¿Daleis? Sí, está jugando mejor que yo Malo el cabrón No, malo No, malo No, pero el último es ti, a lo mejor aquí es bueno O sea, malo no es, pero Rude, tío Y es que yo soy de tu moneda, me he dado una máscara Ya, tengo que reírse a Ruter ahora Es porque no he reírse, es porque no he reírse Es porque no he reírse Ya, antes de que juegue contra ti, por favor Hazme el favor Tío, se marca así, eso De pa' ahí, que se No puedo defender al South, tío, siempre me pasa lo mismo Vale, tío, vaya mierda de gol, tío, por todo el puto pago Invítame, Vic Tú, los porteros, tío, son malísimos, tío O sea, ni se ha tirado, eh Se ha tirado mi portero, tío, qué penoso Dejadlo, va de p***, 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 tío El que tiene que jugar contra mi tiene que reeniciar el FIFA porque si no, esa invitación no me dio jose porque eso es tu conexión tío es que voy a reiniciar rusher por ahí voy a dar partidos o sea que el que juega contra mi que espera un poquito damos barça coño que no me da parte un 2-1 jolaito tío la que chis tío no me está gustando nada o sea a lo mejor de un gano co o uff que para onda curto p p puedo ofenderlo tío lo siento tío ruego la conexión vamos a hacer joder tío madre que mal corto a madre mía lo que para ya joder se la lleva tío contra suarez a él metiendo el cuerpo cambio cambio al palo madre mía tío al puro paro uff chilena lo intentaba que no la había convocado tío para brazoleño que por ciento por ciento por ciento pero ahí si me toca jugar contigo que hacemos módulo por ganar que hago yo no no caro y los que han jugado contra ti te han ganado o los que han ganado o los que han ganado tu he quitado los puntos que ha jugado contra jose ya está claro 3-0 y los otros y ya está si claro 3-0 y los que no han jugado y han ganado a lo mejor 2-0 o 1-0 tienen menos goles los que han jugado los goles y si como se va pues 3-0 tío oye como queráis pero espera no te vayas tío aunque sea no te has pillado el city ahora oh tío Liverpool no se porque la ha cogido el puto a Guzame me acaba de coger al bayernet me acaba de coger al bayernet o al city o al no tendré yo la culpa tío cada uno elige al equipo que quiere yo qué quiere qué haga a mi la Juventus tampoco me gusta pero me aguanto no sé o a mi el Liverpool no le ha tocado con una presión buen equipo no sé cada uno elige lo que quiere o al barça yo no que prefiero el united que el barça por eso lo escogía madrid o pero otros equipos porque Barça me lo cogí ayer y era sido eso Madre mía, voy a volea 2-0 Paratela, ¿qué es lo? Pues Rugo está en la mierda, ¿eh? Luego llegaré yo y me ganaré No, pero la conexión también está influyendo Pate me iría bien ¿Qué retraso? ¿Me retraso? ¿Me retraso? Tío, qué falso eso Pues que, tío, corte de este tío Es que me ha hecho lo mismo, es muy malo Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Voy a gustar a estos tíos Lo mismo, lo mismo, lo mismo A ver, le traga una Una vez Que se queda quieto, que no se mueve, loco Están solos en el medio del campo, tío, yo flipo Barça, tío, defendiendo Madre mía Ya hace ahí, no Ya hace ahí, no No Esta derrota, si pierdo y ahora es como en los siguientes partidos también Acomodar el Shao, Shao, joder Le pira, le pira Le pira, le pira Le pira para arriba Pierda uno y luego yo gane el empate otra vez No, tío Falta, tío Todo Se acaba el tiempo, tío Me acaba de meter Otros horas después Hola, que pase Buen, tío Mira qué gol, tío Es que es muy falso Joder, no se va, tío Puto Shao este de polla De aquí Se va Se va de puto culo, tío Vaya cagada No, ay, no Va, tío Y marcará ¿Ha parado esta, tú? Y la será más fácil ¿No? Mira, tío Los llegadas, hostia Dos goles Los dos Acá, avisáis de los goles, cabrones Ay Ojo Mala suerte, Le pido Es muy fuerte, tío No falles, hijo de puta Al medio Joder, porque como un principio puede chutar así, tío Yo flipo, tío Bueno, también juego a la edición El 87, tío Y ahora me llegará así, gol, tío Ah Joder, el Shao, tío Es imposible, tío Pasar por ahí Es imposible, tío A la torre de bote No puedo decir Ah, tío Cabo, tío Qué injusto, tío 2-1 2-1 2-1 2-1 Bueno, luego apuntas Vamos Gol Joder Hostia puta No pone la clasificación O sea, ¿cómo se ha ido, tú? Sí, sí está, la clasificación Voy ganando Bueno, ahora va ganando él Tony ha ganado, ¿no? Sí, 2-0 Me adelantas por un punto Y me quedo tercero Ponce Tío, eso, tío No sé por qué me pongo tan negro Te lo juro, no sé, tío Ya está bien, tío Qué asco del mortero, tío Vale No sé por qué me pongo aquí mal Me he adaptado, cabrón Está fácil, tío Ahora contra quién juego? ZONE, creo, ¿no? No lo sé Ahora sí ZONE, Jordi ZONE, Jordi Me queda Ah, se viene la paliza Tengo Saúl y ZONE No, 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 no Que nada ZONE, RUBO ZONE, USOME Y luego RUBO ALEX Me dan cuatro partidos Tocas, zona cuatro Jordi Te vas a meter una pana Y flip Te tengo en él Te tengo ya No, no No me has aceptado Te he enviado solicitando Y falla otra vez igual que antes Lo siento, RUBO, tío Vita a ti si quieres Bueno, invito yo ¿Qué vamos a hacer? Eh, dos, tres El partido Aquí Dos, tres Para la USO ¿Cómo es? Javi Monster O Armin Es que no tengo más Jordi 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 Capullo No No, no te tengo No Jordi Si, si, si Si te agregué ayer Pues venga Te invito yo Te invito yo No, me invito yo Deja me invita Que quiero poner Vale, pues venga Avísame Vale Y la pregunta es ¿Por qué el tuyo Lo marca y el mío, no? ¿Por qué tú eres más malo? Ya está, he imitado Voy Ah, hostia puta Tiene una película Tiene una película descargando, tío Pone posición Y pone Barcelona, segundo Qué falso Qué asco, tío ¿Cuántas partidas has ganado, vos, hombre? Dos Ahora dos Bueno, no me digas más Tres puntas Con el torre en los tres partidos Pues imagínate No me jodas ¿Con el qué? Bajando la película tres partidos Pues imagínate Así va de mal Nuestra conexión El primer partido Madre mía Sí, pues teníais que flipar con el nuestro Pues son me contra me Eso ya es Estaba compartiéndola Estaba compartiéndola, tío No creo que compartiéndola No sé No sé, tú vas a jugar o... Compartir es que todos los que se bajan Con esa película Están cojiendo tú con eso No sé, no sé Vete el lunes Vete el lunes Contra quien me toca ahora Contra quien me toca El calendario A ver si me ruido ya va Es como he jugado Contra lunes Contra lunes Ojoito con Aleix, eh Que juega bien con Aleix Ya, ya A mí me ha dado tres palos Seguro que me va a ganar Aleix A mí me ha dado tres palos ¿Qué minuto lleváis? Bueno, Aleix ha acabado ya Aleix ha acabado Sí Vale, pues le voy a invitar ¿Qué hace? Enzone, suerte Igualmente, crack Ya vengo La voy a necesitar, sí Que va, que va Seguro que no Estoy un poquito Me he chetada, tío La Adrián Ramos Este, tío Coger para el enemigo el campo Y este No lo pillas Es imposible, tío Va Que lo nacho Tú no ha ganado ni un partido, ¿no? ¿Aún? Y tú no ha ganado ni un partido Va a ganar este A ver, que se me ha puesto lo del Para traer la moción 4-2 Ganando tú ¿Qué pasa, Suárez, ahí, tío? Te la paso, ¿sabes? No, tío La tenía Matich Mal que me la han devolvido Que le voy a empatar 3-3, tío Ya ando, tío Y ya Venga, va Suertaréis Te va a decir Igualmente, ¿sabes? Sí No, bueno A ver si me escucha Malo, escribe Compartiendo la película ¿Está contra quien juega ahora? Ramirez de central Es una pasada, ¿eh? El FIFA 16 Que se puede poner en dos posiciones solamente No, no Creo que a solo hay una Bueno, sube Vamos a azar No sube azar No quiere subir Si sube el lateral No sube él No, oiga Para eso no era No había subido Siquiera Estaban los dos Juntito De chachara ¿Cómo correr Sturridge? ¿Cómo pitando? Tira, ahora no das más Va de cero Ahora Falta cabrón Vale Eh, árbitro Hijoputa No lo sacó ni la tarjeta Que cabrones Madre mía Mandoki, como fallas eso, cabrón Te he quitado un jugador de la barrera y querías ponerlo para arriba o que? Por abajo Por abajo Eso no sale nunca, tío Me he tenido mucha suerte Si, a mi me sale No, porque si saltan y la metes justo raza y al palo Que Le da un poquito fuerte Pero he marcado raza La que te he dejado a todos lados, libre No está guapa Me pilla en defensa Madre dios mío Pita ¿Qué ha pasado, tío? Se me han parado todos los jugadores Me han parado todos los jugadores Tío, que asco de gol Eh, José, ¿cuántos queda? Gol de Kilini, vamos 10 minutos Habéis empezado todo tarde, chaval Gol de Kilini, maestra, 1-0 ¿A quién le he tocado contra mí? Robo Y pues aviso, aviso, prepárate para reiniciar el fijo Conmigo Voy a perder, chaval Están a hacer el guarro, tío Te he dicho, he dicho, si me he tomado el sauk, voy a empezar a perder Y encima, me ha tocado sauk zhone Me ha metido un gol de pot ya, pero bueno ¿Te ha llegado a pick o reinicio directamente? Yo sí, me ha llegado, me ha llegado Luego tú y luego rugo, ¿sabes? No, es que es tonto Ah, te le he pillado ¿Qué? 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 Gol de Divala, 2-0 Ya le he dicho la mierda Madre mía, Divala, que no me haya ganado ni una vez aún ¿Qué? ¿Puedo meter la pierna, eh? Llegará una y me marcará Joder Joder, vaya portero de polla, tío Sale ahí cuando el jugador está de espalda, tío 2-0, tío, madre mía Joder, juega muy bien, tío Te he dicho paliza, tío Ya, sí Está nada, el asqueroso de este, tío Oh, hostia puta, macho Vamos, que me quedo frío No, por el medio no me atire Madre mía, tío Una clara, tío, la falla Que madre mía, el mal, tío, quito Puerta prácticamente vacía, la ha fallado ya Tío, ha quitado una falta, el cabrón Todos los pases, tío El p... Final del partido No no me voy a dormir En el caso de Bob Jose, pues... Como hacemos lo de la clasificación Toma un... ¿También lo puedes acaso? Ok Pásamelo Oye pa Aquí se edita No tienes permisos para visualizar esta página Me tengo que hacer una cuenta, ¿no? Sí, pero no puedes gestionar De saliva Joder A no ser que te den su cuenta, ¿no? Efectivamente No me la sé, me la he creado el temporal Mira Cógetela Te pillan los resultados que están aquí Y te Te imaginas el pateo que hay que hacer Para terminar el torneo este Si tienes que poner todos los resultados a mano Volver a crear la clasificación Él te la ha movido Bueno, Rubén, invita ¿Me he te invitado? Bueno, entonces con lo de José, ¿qué hacemos? Tres puntos para todos, ¿no? Y tres goles 3-0, sí No, pero los que hayan jugado contra él Que llegan los goles que ha marcado contra él Así para... El resultado se queda Y los que no jugaron 3-0 Claro, claro, claro Que he quedado 6-2 ¿Ha ganado contra el José 6-2? Grupo, ya estoy dentro Ya estoy dentro ¿Ha ganado tú, Vic? All 3-0, ¿eh? Que sí, sí Pues es que no nos habla, tío Verón Te estoy diciendo que sí No se te oye a veces, tío Ya me he rayado cuando te iba a empatar y ha salido el golpán tan malo Uy, el calendario no lo puedo sortear No me lo puedo poner yo, ¿eh? No Hazle una foto al calendario antiguo, déjatelo ahí guardado ¿Qué estás haciendo, Zony? Y tú nomás que... Eh, nada, tocándome un poco Y tú nomás que llevas la clasificación Que digan, que digan, que digan la gente los que han jugado contra bienes y los que no No sé si me explico A mí me queda jugar este con Rubo Luego me queda Saúl, Zony y Aleix Pongo 7 partidos Los partidos los del José y la clasificación la de Saúl A mí me he tocado contra Jordi y contra Saúl, ¿no? ¿Sauwe y Somers, Rubo o Sa... Vale, crear liga, venimos de rondas 4-0 7-7, pon 7 rondas A ver, participante 1 Aleix y en la mierda Primera parte 4-0 Parte 1, te lo atubo Pero, chaval, para ahí Aleix luchando con todos El Aguizome 4-0 Ha hecho un tiro a puerta, tío Pero dan igual, tío Puede estar chulando los rotos en medio del campo No, en serio Tío, intenta al menos defender el resultado Al menos pago la verana, chul Ay, 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 ay Yo tenía posibilidad de ganar Gol de Vivala Pff, qué jugador Tiendo estos dos goles, ya 2-0 Tío, los dos partidos claves, tío, contra los dos de arriba Tío, yo tengo que jugar la chula Tío, pero Aleix, intenta jugar bien, tío No jueces así Y ahora me va a ganar el Aguizome ¿Qué hace esperando el balón? A ti no jueces así, tío Uy, madre mía, qué falta Tío, gol del cojo Gol del cojo Tío, para allá con el puto mito, tío, que pesado es Tío, pues somos mal, eh Tío, soy Una polla, que tú no eres 6-0 ¿Tú, Alegre, en la ley ya no estás jugando, tío? Ahora Ojo, ojo al gol del cojo Vale, y macho, juega bien, cabrón No hay falta, pero bueno Tú, Alegre, tío, para jugar más no juegues Y así somos 6, tío Me ha marcado 3 goles de falta Vale, ahora estás jugando bien, venga Es que igual me he marcado 3 goles y Puedes quedar más de marcarme 3 No, 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 no Ya, ya para todo el hijo de puta Menuda piedra de Courtois Piedra, ya ha ido a uno por hora A ver, Jordi Aguesa me no habéis jugado todavía, ¿no? No Josevic, vale, sí Te va a meter una paliza el cabrón Que va Lo mal que estoy jugando No, 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 no te voy a ganar He dicho que si perdía contra el Sau perdía a todos los demás El siguiente contra el ZONE y me va a ganar RUGALAXE no habéis jugado todavía no ZONE jugaba muy bien tío Eh, Agüesome RUGALAXE como habéis quedado Porque estoy jugando mal, Farah si yo voy a jugar como contra el Vic o el... Saukaleix, cuanto hemos quedado? 2-0 Vale Eh, Vic Jordi 3-1 Jordi 3-1 Jordi Mierda falta Y Jose ZONE como habéis quedado? No, no he jugado contra Jose Ah vale, pues te pongo a ti 0-3 Yo tampoco he jugado contra Jose eh Ya, ya, esperad A ver, os viene peor a vosotros tío RUGALAXE 0-3 Agüesome Vic Agüesome Vic Agüesome Vic 4-3 para mi, no 5-3 para mi 0-3 Aleix Jose 1-3-0 Eh, Jordi JZONE Ah, ese todavía no está, no? A partir todavía no está Eh, Vic Rubo estoy jugando Jose Sauk 0-3 Eh, ZONE Agüesome 3-1 No, otra vez No, otra vez Y Jordi Aleix no habéis jugado, no? No, no Vale Eh, ahora Rubo Jose 0-3 Pues tío, no Tío, un puto gol para al menos empatar Bigzone habéis jugado? No Vale, Sauk Jordi 2-1 Eh, Yagüesome Aleix todavía estoy jugando, no? Para jugadores tío Vale Ahora, eh, Rubo ZONE 0-0, no? Sí Eh, Jordi Jose 3-0 No, 5-0 No, no, 3 Aquí para la baja entre goles Vaya Timo Vale Vale Aleix Aleix frente a Vic, habéis jugado? No, tío, yo le he ganado Aleix, Vic Vic, ha jugado frente a Aleix Ah, no, contra Aleix no No, contra Aleix no A veces habla y no se lo escucha, tío A mí me falta contra Jordi y... Y Sauk Quedan 3 aún, tío Eh, ZONE Aleix Contra... Contra Aleix? Sí, 2-0 le ganó Jose no ha jugado Ok 2-0 A ver, Jose 0-3 Y Vic, Sauk, también no ha jugado, vale Pues ya está, creo que están todos Clasificación La clasificación quedaría Eh, yo 12 puntos ZONE llevaría 10 de momento Aguesome 9 Jordi 6 Rubo 4 Vic 3 Aleix 3 Aleix y Jose 0 Así quedaría la clasificación hasta el momento Ahora después me decís más resultados Aleix a quien le ha ganado? Aleix... Eh, los 3 puntos de Jose Oh, que parada Ojo, ojo al gol Uy, sí O sea, que a ver A mí... A mí... A mí me toca jugar ahora Fue el Gabi Joder, tío, puto Courtois de mierda Si no fuera por Courtois, tío Enviadme una invitación a ver si te va Eh, sí, sí, mira La dejo ya enviada Roja... Roja... La dejo enviada, eh, Vic Aleix Sí, sí Vale, si Kama ha llegado No por Juario, creo Bueno, como según vayáis terminando los partidos me decís Maradón Sí, sí El que más temprano va a terminar es el de Agüesome, ¿no? Sí, vamos a un minuto 79 Agüesome, Zone Lleva a nosotros 89, tío Vale, el tuyo... El tuyo, ¿cuál es? Jordi? Jordi... Jordi, Zone Vale, aquí Jordi, Zone, vale Pues a mí me decís el resultado Lo quedaremos así ya no... Hala, venga Pues pina por hablar Uy, qué parada Tío, pues a lo mejor hago un torneo de Ultimate Team, eh Con los subs Sí, también Me gestiono esta liga, nene El torneo de Ultimate Team estaría bien Me la hago, pongo, no sé Participantes 24 máximo ¿Puedo venir en segunda roja y ahora a Lace? Amarilla será Hala, qué falso, chaval La patada que me ha hecho No, 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 no Qué falso, chaval El patadón que me ha hecho Pito, pita ya, tío Que me... Me relaje Me relaje A la pitar al hijo de puta Y por mí se podría acabar ya el partido Minuto 44, pero se podría acabar ya ¿Contra quién estás jugando, Vic? Rubo ¿Cuánto vas? No, o sea, unos... No, no gano Hay unos... Coño, unos 0 ganó A suerte, tío A suerte, tío Y está fallando ahora Rubo Lo que no está escrito Que yo tenía muy mala suerte, pero bueno Gabo Me habéis quedado 0-2 ha ganado Zone Ok Bueno, pero ha jugado muy bien, tío Ahí está Tampoco he jugado lo mejor, tío Tampoco he jugado lo mejor, tío Mierda, ha ido Cabrón, en la primera parte ha llegado dos El cabrón de coles Sí Sí, pero que juega muy bien, que juega muy bien Zone Lo que... Lo que... Eso... A la que llego muchas veces marco gol Sí Pero bueno, está bien Da igual Pues... Rubo de momento no Cuatro tiros, cuatro a puerta, cabrón Yo sí he de seis a puerta, pero bueno Como siempre digo, los tiros sudan a polla Olo, olo, olo Ala, segunda, segunda roja Cierre El... La ley, tío, para jugar así no juegues, tío Segunda roja de la ley No, no, que juegue, que juegue No, pero... A ver... En la mayoría de los que les queda marcado Eh... Han sido jugadas mías buenas O sea, no se las sale todo O sea, no se las sale todo O sea, no se las sale todo O sea, lo que está haciendo el Jadon ahí Para... Para sacar rojas Bueno, partido acabado 7-0 Tú, em... Yo te cero, espérate a verlo Espérate a verlo 7-0 a ley Uy, pita a Yagosami Voy 9-9 uno de mis... De mis jugadores Alpeira Y era malo, ¿sabes? Ya, ya Que lastima el primer partido contra la zona, eh, tío A ver, entonces Eh, a ley... O eso, a ver 7-0 Espérate, espérate Pero tío Está rejada más en la ley No, pero la mayoría de goles De verdad que no han sido regalados ¿Ha sido muchas entradas regaladas? ¿A qué? O eso me a ley 7-0, ¿no? Sí Madre mía, los siete goles tú, ahí, vamos Me cago en la puta No, no, que no, que no, que no se ha dejado tanto, eh Te lo digo yo, que no se ha dejado Me cago en la puta Que no, tonto Que no has visto el partido con los pines Joder 7-0, dos rojas Pero hasta los cuatro Que se deje lo que quiera, tío Que se deje lo que quiera, tío No, hasta los cuatro primero Gracias Hasta los cuatro primero no se estaba dejando Si está ahí por el las que da Por el las que da, dice el cabrón El otro partido que queda en juego, ¿cuál es? ¿Cómo yo la robo? El jugo todo, el jugo a mí Ok 1-1, minuto 55, pero no acabará así yo Ojo, final de la Champions Suárez, tú el próximo partido no juegas ya Y solo me queda contra ti, ¿no? No, te queda contra mí y luego contra Vic Vale Ay no, a Wissome, a mí me quedan 3 A Wissome, Rubo o Alex, chaval ¿Qué dices? A mí es 3 más ¿A mí por qué 2? Que... A mí contra quien me queda A ti te queda Jordi y contra mí Porque a Jose no lo juegas Claro, porque no ha jugado contra el Jose Que le he jugado, y he tardado más Ah, vale, vale Sí, pues a mí me queda este y 3 más Final de la Champions, que voy a perder Te voy a ganar Igual que la vea real No, no te voy a ganar, que no te voy a ganar Me caso, que no te voy a ganar Me juego... 10.000 monedas y... Más, más Quieras en... Me ganas Sí Me he aguantado, tú Lo he dicho, digo, si pierdo contra Sao Perderé contra todos los otros No, que no, que no Yo no voy a ganar, dime caso No aguantaré sin ti No hay forma de este tipo No, así no, joder perra Mira tío, si me los pillo Yo los pillo y no me los robo Mira tío, te la pongo traba tío Mira, mira, mira como lo había hecho Porque le ha tocado el matillo un poco Papi, que sabes, a corte Más alto Saca, toma Menos mal que se han chocado en su equipo, tú Qué enfermedad Ah, la tira y marca Me cago en... Es, cabrón, dice 20 chutes Pero... Cabrón, todo, la mayoría No decías que me vas a dar Ha sido muy buena esa, muy buena esa Hombre, no Me ha puesto lo que quieras que me ganas tú Ha sido un mutuo regalo A mí me han regalado que se han choqué a tus jugadores Y no han marcado por eso Pero luego te han regalado que se ha quedado Por eso Me has regalado tú Pero me... ¡Falta! ¡Falta! Joder, es que no me pita nada A favor Nah, el Borussia es cojísimo También el Madrid no me gusta Y ahora, cojísimo Cojísimo ahora, sabes Cuando le ha tocado dice Vamos Borussia Oye, ha metido un gol Increíble de... De corner Y... Wendelfeld es... Ñañañón Wendelfeld es muy bueno Ha rematado Benzima A ver, explícame eso Contra mí que flipa Ya, ya He salvado la manita ahí Ay, pero... Pero que hace Ben de MCO Si es que estás jugando con Ben Ben Neymar Tú cuando quieras subes Ya le he dado, eh Sí, sí, estoy haciendo un par de cambios Le he tirado a SIDA Pues si coges a los fichajes Sale y es el mejor Es bastante bueno O meta el lugar, tío A ver, no, sin hacerte los fichajes, tío Le he tirado un poco SIDA Pfff No, ha luchado contra todos Uy, contra mi 7-0 Vaya disparo y ha dejado, pero... Pero se ha dejado... Pero se ha dejado... Le ha caffallado Neymar Lo único bueno de este equipo es el logshop de Reus Si, y a Bomean, ¿qué? Bomean es coja, y tiramos... Y tiramos, y tiramos que la aguantan Son cojos esos Pfff 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 Y la acabo de enchufar Me agravo, que mal estoy jugando, tío Los raros que aún vayamos 0-0 Ya, ya Vaya cabezazo, chaval Cuantos queda, Vic Rubo? Que golazo, chaval No, Cristiano me falta, tú 76 Joder, chaval Tarde, bueno, por el Vic, que la... Este se viene a recopilación de goles que llevo hecha ya ahí en el Sony Vegas Jajajaja Mierda, tío, lo dejamos sin querer Ha estado guapo Te lo pondrán, ¿no? Jeje Agua la puta, tío Se me han borrado varios Hola, tío, qué suerte Un término que te he marcado Pase, chaval, que le ha pasado más el trapalagazo Hola, falta que te man... Es que la lluvia está en la mierda, tío, jugando Es que de verdad Me gusta No me gusta como... ¿Cuándo ir? No, 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 que no me gusta la lluvia Pues vale lagazos, tío, aguasame, nene Bienvenido al club Sí, pues yo no creo que sea ahora, porque vamos Luego acabo de jugar contra... Claro, seré yo, ¿no? Contra Leish Contra Leish Acabo de jugar contra Leish Y va perfecto No ha dado ni un lagazo Bueno, pues yo también he jugado tres partidos y que ha ido perfecto Pues no sé Cuatro, creo Cuatro he jugado Lo raro es que en este partido la conexión ha ido bien ¿Qué falta? Porque Rubo tiene buena conexión Y te invita a well Sí Sí, pero es que la mía es asquerosa Pero... Toda la conexión del palo... Me viene mal 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 Le da el palo Le da el portero, le da el palo Madre mía, tío No, al palo y portero, luego Madre mía, chaval Madre mía, tuvo la suerte ¿Cómo vais? Le da la suerte Y la que ha fallado mi... 0-0 Madre mía Le da el portero Madre mía, chaval Madre mía, chaval Pues que el Ornavac conmigo se ha parado Sí, sí Con la enfermedad del portero Pero si le ha tirado a un frontebol... ¡Aaah! Que bala su... Pfff... Y le pone... Iba a gol, iba a gol, eh Iba a gol, eh Iba a gol, y tú te... La da al defensa, si no A la venga, joder Saca súper fuerte, tío El Alves centra súper fuerte, tío No sé qué le... Uff Marcada La chetamos ¡Vamos! 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 ¡Potra, potra! Así o potra, así o potra Así o potra Yo la mito, yo la mito Tú luego metes un gol de potra Y dice que golazo, el cabrón Yo clavo una falta impresionante Y después me ha caído el... No, mierda, le doy a suscribir el... Porque esto es FIFA, tío Vale Me parece correcto O sea, te le he dicho Y yo la mito cuando tengo gol de polla Parece correcto, parece correcto Esta cabrón Pero el pase que había metido en línea... Madre mía, madre mía Sí, pero joder, tío Es que te tengo que marcar así... Ahora probaré la enfermedad casi ya O ya no me juego na' Ay, madre mía, qué mierda de pase, loco Miguel Casillas, qué maravilla Toma pastillas Que que se da Ronaldo Que entroles de... Le he hecho liso Wiki, Wiki 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 Madre mía es el otro El otro es lo que haga esto con la canción Wanda que nos moda la canción esa Hoy la posesión chav. Y luego hoy los tiros Una cosa, eh... ¿No puedes jugar con Rooney? Ah, pues se ha ido el Barça y... Porque se ha ido al Everton ¿Qué dices? ¿Juego un partido de...? No... Juego un partido con... ... con un amigo Claro, con los amigos ¡Este está subida! ¡Juego el que no esté ganado! Pues los de Deportem4 son mal Porque han dicho que Rooney se ha ido a l'Everton Creo que sí, que se ha ido, creo que se ha ido El Everton siempre hace partidos benéficos Pero que creo que lo ha fichado Que no lo ha fichado Que Rooney jugó en el Everton Y por eso lo han invitado a jugar Que no lo han fichado Pero que yo he visto un comentario que parece que sí Va a tener dinero para fichar a la Rooney Ahora yo soy de la Atleti Tú, en el ultimate Han dicho eso Los de Deportes 4 Deportes 4 yo lo han dicho No ha reyes, la cabeza Yo estaba viendo el... Muy raro me parece que se vaya Estaban diciendo el Villarreal Everton Que era un partido amistoso y dicen Debuta Rooney con el Everton Pero lo habrán dicho de coña Pero Rooney no se vea el Everton Que jugó hace dos días contra el Barça Pero que he visto una foto Que he visto una foto yo jugando Yo también lo he visto Que no se ha ido Venga va Cuatro No se ha ido eh Es muy raro me parece pero Pero porque el Everton siempre hace Hace partidos benéficos Cuidado Joder de verdad Falta mía Barça-Juve es que... Joder Hala mira que pase chavala Mira que pase Barça-Juve Hola Hola ¿Cuándo viene aquí? 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 Es un equipo de mierda Me ha tocado las veces el peor equipo tío Y la primera vez que la había tocado el Inter que la había cogido el Joder Ya pero porque... No pensaba que me iba a tocar el Inter ¡Vaya penalti! ¡Vaya penalti! ¡Vaya penalti! ¡Vaya penalti chaval! Se la ha comió la tola polla Messi al Cellini Todo el rabo chaval Pero entero De cuajo la ha comió el rabo Así de la locura de Royce Uff Uff Que asco de Jordi ha sido tocando ahí atrás Ojo que debuta Kiko Casillas Cando Pues si le metes un pase Si le coges los defensas pues toco No te jode Es el rabioso Asco de equipo tú Me mando que quites Kiko Casillas Ni los guantes Kiko Casillas Ni los guantes Kiko Casillas Hola polla ¡Ay Jordi! Bueno como corre tú el Depay de los cojones tío Un pedazo de firma se ha llevado un sau Y pasecito atrás me cago en la puta ¡Livergol! Juan Jordi Esperate que estoy Toma a Rooney de Leverton Pa ti He visto yo el render de... ¡Que le va tío! Joder Hay un render de Rooney con el Leverton Morata por Manjo La liara a Morata Pero es una tontería que no se lo porque... Entra Morata Eh... Si fuera verdad lo que... Lo de Rooney a Leverton teniamos que... Han salado que Leverton de todos los puntos ¿Qué va a pagar el Leverton? No hombre pero... Rune no vale tanto pero... El Leverton no vale tanto pero... El Leverton no se va a ir Rune No se va a ir Rune De jugador que gana más de él... Cada mes... Mira Morata Te ha tirado al medio tío Es que... No! Un rebote! Morata! Morata! Madre mía tío Es que joder tío Es que joder tío Es que joder tío No rebotes No me podré llevar un rebote como tú tío ¿Sabes que como más me hagas una falta? Te voy a hacer una jugada y te voy a marcar Ya... Le pego directamente Se la lleva ¡Vamooo! Es que es increíble que suerte tiene En el momento he tirado 4 partas y he marcado 3 Una puta suerte tío de verdad He apretado la redonda y en vez de chutar ha puesto el cuerpo el Suarez Y la ha hecho perfecta Una puta suerte Que cuerpo anda Si se la da el valor Mira 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 el cuerpo que le ha puesto Y eso que tiene que ver el cuerpo Si el fallo es el pase El pase El rebote y el pase Dos goles de rebote tío ahora me ganara el puto rubo que le ha ganado casi Dos goles de rebote tío Es que flippo Luego cuando tu metes el gol de rebote no dices nada Bueno casi todo el mundo me ha ganado el line y el south Que golazo de Roys tío Que golazo Pero ahora me vendrás y me meterás una paliza y adiós Eso sí puede ser, pero me ha ganado el Lager y el... Eso puede ser El Lager El Lager ¿Cómo veis? Es que yo no me llevo rebotes, tío Es que me tengo que dar apoyado al Jordi, tío Aparte que no... Que lleva todos los rebotes, hostia Un partido que lleva todos los rebotes, eh Un partido que lleva todos los rebotes, dice, madre mía Después tiro yo y le da el palo y después al portero En el torneo de antes de ayer te llevamos todo tú A ver, va Sí, sí, venga, sí Empieza el show Pero yo me lo llevaba en el medio del campo, no me llevo en portería En portería no me llevo yo en la puta vida Y se pone a tocar ahí, a perder tiempo, tío Es que ya... Quieres que haga así, no se demarca nadie, eh ¿Quiere perder tiempo? Que te toca tanto Pa' él, tocar el balón es perder tiempo ahora Tocar no, tocar no, tocar en un triángulo los tres el balón Los tres Tocar en un triángulo los tres ahí Pues si no, no es nadie Y esa tiene puesto defensiva o algo Intra defensiva Defensiva Ah, joder, pues sí que están atrás, ¿no? Si quieres te dejo tú correr a Roy y a Yasuo Ah, digo a Yasuo A Ramo y a Wolmeyan, ¿sabes? Sí, sí Qué joder tiene la Barça, tío Madre mía Taba, prefiero otro equipo ¡Uy, lo he patado! No me desprecio, es que te ha marcado un golazo Toda la pata que le ha metió Pogba al... Me da gol, ¿ves? Me meterá gol y en el momento me empatará Es que lo veo No, 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 vamos a perder, tío No, vamos a perder, tío No perdéis los balones a mí, no perdéis los balones a mí, no perdéis los balones a mí Puto Sao, tío, los dos goles de paseo y guarro Tío, pero esto está tan hecha a ti solo, eh Tío, Lordi está perdiendo todo el tiempo así como el que nos lleva a la cosa Tocando, tío, tío O sea, increíble Mira, 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 mira Es increíble, tío, es increíble Es increíble Es increíble Qué rabioso O sea, tendrías que ver el partido No sé, no sé, no sé Ya está No se demarca ninguno ¿Qué quieres que haga? Que la meta a la espación donde no hay nadie Ay, mira, tío Ya, ahora el gol, el gol No, no, se la para, se la para, no Gol no, porque el juego no tiene Me he quedado solo, pero qué pego No, perdáis el balón ¡Vamooos! Ves cómo se alegra, ves cómo se alegra Porque sabe que no se lo merece Vamos Sí, es una polla Y tú voy a ir que tampoco te lo merecía si ganaste Anda, rabioso, no me lo rabies Anda, rabioso Estoy tranquilo Qué rabioso Cómo habéis quedado 2-1 he ganado yo Dice, estoy, estoy tranquilo, estoy tranquilo Ojo, Mario Suárez Vale, ya lo he puesto Yo estoy tranquilo La paz es que me jode Me jode Me jode Que me ganes tú Cuando matas dos goles del bote Mira los tiros Tiros empatados Siete Siete Pegaros, coño Pegaros, coño Pegaros, coño Tío, he ganado No le pases guarro, tío Tiene que ser guarreando con el portero Has ganado, rabote Encima pasa Juve Bueno, Sao, ¿que estás ya o no? Que va así? Vamos por el minuto 38 Te toca esperar, chavalote Foder Tú, Rubo, cuánto vas? 2-0 Tío, tío Pero no, eh, qué minuto Ah, 37 Nos toca esperar, tío Con la enfermedad de equipo que llevo Tau, ¿lo has puesto en el TS o no? O yo al Madrid, ¿sabes? A mí no me gusta el Madrid de nunca, vamo Tío, pegaré en el F Es que me ha ganado el marco Ay, mía La clasificación De hecho, lo he dicho eso Tau, un compañero en el TS Luego, tío Que tiene un partido, joder Bueno, cuando pueda Gana, tío Mi cago en la puta Hala, la que falla, Rooney El Madrid no me gustaba Ay, mierda, que joder Llevan 1-1, orta Joder Me, me, me toca la polla perder estos partidos, tío ¿Me han perdido a Wessome o Jordi? No, el Wessome, he ganado a Jordi ¿Por qué me ha perdido? Pues mía, has leído a un chaval Madre Atlético Tío, el Asli y yo Este corre de una manera Me cago en Dios Hola, Wendelfeld Te has salvado dos veces ya Pero si ese tiro era una mierda O si ha rematado de pa' ahí En el área pequeña A uno por hora Y, y, y es que no ha llegado para ahí Y, y, y me retiro La Leis no habla, ¿no? No Empezamos con los palitos, jolga El juego es el de los palos, tío Si A favor y en contra Jose, pobrecillo Le voy ganando 5-0 Llega dos veces dos palos Penalti Puff O sea, que ahora a Zone y a Wessome Estáis sin jugar, ¿no? Yo estoy sin jugar Jordi, Jordi, a Wessome ¿Y Zone frente a quién te... Contra quién te... Eh, te... Contra a ti Y después contra... Contra Vic ¿Tú, Shao, que has perdido algún partido? No Tiene que perder, ya O Ana, Shao con... Zone Zone también tiene que perder A mí me han jodido este partido contra Jordi Y un pata a uno Bueno, la posesión Vic es increíble, eh Pi... ¿Pasa? Si, la posesión nuestra La posesión de Vic Si, nuestro partido ha sido posesión, que flipas Ahí va mierda, tío Le gana a X sin querer Y a Wessome, como... A Wessome, como... A Wessome, como la posesión Claro, posesión que... 32... 38... No, no... 38, 62 Claro, pases atrás, es que no hay otra cosa Ya está, ¿no? Ganando... Ganando 2-0 En el minuto 80 Y no se demarca nadie Pues toco en el medio del campo Claro, sí Ha sido todo el partido de la misma, tío Vamos a ver... ¡Te regalo! He ganado Es que... Es que... A ver... Que en el minuto 80 Vale que no se demarque nadie Pero al menos búscalo No te quedes haciendo un triángulo Y vaya dando pases Y vaya dando pases Tú y tú, cabrón Dice, vaya golazo He hecho un L1 triángulo, tío Un buen gol, pero no un golazo Yo no he dicho golazo, tío Eso te lo acabas de inventar tú No, una polla He dicho... Es un buen gol Has dicho golazo, eh Has dicho golazo Es un buen gol, tío Madre mía Mi pilla fuera a jugar Pues ahora mismo no, ahora mismo no, tío No, no, ahora mismo Pero cuando la has metido Sé que la has metido No, no importa cuando la hayas metido No importa cuando la hayas metido No importa... Joder, qué errores hay, tío Oh, qué minuto va él Si es que me ha hecho todo por el 40 y algo, ¿no? Date la cojera Hola Te la balas en el bolsillo, te vas para tu casa Y aprendes a dar un pase Me cago en tu... No, esto va para el rato 54 Mira, es que me cago en tu... Recuerdo en mis tiempos En mis tiempos que iba primero de la liga He ganado los dos primeros partidos Para el juego Estar una liga, mira, la puedo buscar ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas, Saug? X-Quality ¿Puedes ver la liga? ¿Puedo buscar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes ver la liga actualizada? FIFA con... FIFA con segunda división... Mira, Saug este Que la veo Ojo, que la veo Ah, si está... Estás bien... Estás bien en directo No Pero, ¿Cómo se puede ver el calendario? Ah, vale, vale, vale En... Agusomi... Ha jugado uno más, ha ganado uno Mierda... Tengo que ganar al menos uno Agusomi, ¿Cuántos partidos te quedan? Dos Agusomi, ¿Cuántos partidos te quedan? Agusomi contra... Agusomi contra... Agusomi contra... Agusomi contra... Agusomi contra Rugo... Que va, si me toca a mí ahora jugar frentazones ¿Qué hice? ¿Entonces yo cuándo? Mure... O a ti te toca ahora contra... Contra otro... Otros juegos es que no juegas... Y luego ya el último... Te toca el álido... Te toca el cálido... Lượng para rlexOf zweita... Tienes y los memoores... Pero todavía hay ustedes... ¿La gran pedagón... Que, ¿se lo acompañan? Es realmente es cuando casいただ expired... De le letra... Digamos un pedagón... ¡Y luego... De segre se muestra no... Una vez establece... Uc fulfil... ¿Mure? Para la tina derecha... Si es que... Eose la quinta todo lo demás... Madre mía, tío. Vale, o sea, Shao, gánalo como sea, ¿eh? Igualmente, como quedemos colaboradas, el que quede colaboradas conmigo que se dé por puertas, porque vamos. Gracias. Bueno, claro, siete goles, cabrón. 7-0, 5... Guay, yo había metido 5-0 antes, tío, y no. Es que marca muchos goles. Dios, y es que él hace eso y... Gracias. 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 Tú tienes 12 puntos. Yo no. 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 Gracias. 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 equipo te digo yo que no, a nosotros nos gana a todos, si pilla un equipo que él sabe jugar nos gana a todos, pero con ese equipo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video